¿Qué es el presidente de la República? Nuestro embajador Bulnes, que tiene a cargo la defensa de Chile en La Haya, señalar en esta materia compromisos muy claros con todos los chilenos. El primero es que todos los chilenos vamos a respetar el resultado que tendremos próximamente en el fallo La Haya. Pero así como respetaremos como una nación que respeta los tratados y los acuerdos y los tribunales internacionales, también ser muy claro que con la demanda que ha presentado Bolivia, no existe en Chile nada pendiente con Bolivia. Y creo que esta elección presidencial nos debe permitir a todos los candidatos presidenciales asumir un compromiso muy claro con todos los chilenos. Que la integración regional que el país necesita y el continente también, jamás se buscará una solución a las aspiraciones de Bolivia entregando un metro cuadrado de nuestro territorio. Creo que estos temas debemos ser muy claros en un desafío presidencial. Creo que la oportunidad frente al desafío que nos ha puesto Bolivia, que en este año que tenemos que definir la elección presidencial, cada candidato que aspira a conducir la República sea muy claro y categórico cuál es su posición frente a la demanda que ha planteado Bolivia. Y yo quiero hoy en esta ciudad asumir el compromiso con todos los chilenos que en un segundo gobierno de la alianza jamás vamos a llegar a un acuerdo regional con Bolivia donde cedamos territorio y soberanía en nuestro país. Creo que hay que ser muy respetuosos con nuestra historia, con esas familias que entregaron a sus hijos para que disfrutemos el territorio que hoy tenemos los chilenos. Y tenemos que seguir impulsando esa integración regional. Chile es un país que ha liderado junto a México, a Colombia, a Perú, la Alianza Pacífico, que es la alianza que nos permite generar la mayor integración latinoamericana. Y esa integración tenemos que llevarla a los campos de la energía, a tener ojalá una Latinoamérica donde tarde o temprano y más temprano que tarde podamos transitar libremente todos los latinoamericanos y que puedan transitar los bienes, los servicios, los capitales para que tengamos un mercado común en Latinoamérica. Creo que la gran apuesta de integración es la que ha liderado Chile junto a Perú, junto a Colombia y a México y otras naciones que están solicitando incorporarse a la Alianza Pacífico. Pero creo que esa integración jamás debe traicionar nuestros tratados, nuestra historia y nuestros héroes. Y esa juventud que gracias a ello nos ha permitido disfrutar el país que tenemos hoy todos los chilenos. Gracias.